John Films, H&M Producciones Perú, innovación en video, todo en formato cinematográfico en 4K. Música Marcelino Huica, con cariño para ti. Música Jamones, jamones, que huevas a maja, jamones. Jamones, jamones, que huevas a maja, jamones. Carrabalito, jamones, que huevas a maja, jamones. Carrabalito, jamones, que huevas a maja, jamones. Música 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 Así tocan el conjunto, los negros de Toxto, para Machu Picchu Producciones. Música 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 Por Chitibamba, familia Cuno, Agustín, Zenón, para ti con mucho cariño. Música 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 Música